ahora sí hola mi gente bienvenidos a esto que se llama julio herrera más la plataforma número uno del estado de nuevo jersey para usted estudiar bueno hubo un pequeño inconveniente ahí pero ya estamos por aquí señoras y señores yo me voy a tomar mi cafecito y mi té en mi taza transparente que tengo aquí mientras y mi taza invisible es una taza invisible que acabo de adquirir de última tecnología buenas noches señoras y señores buenos días buenas tardes bienvenidos a julio herrera más la plataforma número uno del estado de nueva jersey para usted poder estudiar y aprobar su examen de conocimientos aquí usted puede estudiar y aprobar su examen de conocimientos mi nombre es julio herrera y somos el número uno nueva jersey no me cree escriba en youtube examen de manejo nueva jersey y tenemos que aparecer de primero porque usted lo hizo así porque porque cientos de personas están aprobando al mes gracias de estos vídeos primero gracias a dios por estos vídeos por esta plataforma maravillosa para usted poder aprobar su examen es de una forma muy sencilla usted primero tiene que seguirme en mi instagram porque tiene que seguirme en instagram julio pero porque te voy a seguir en instagram porque es tan importante que yo te siga en instagram julito sencillo porque por instagram yo le mando a usted los tres vídeos que necesita estudiar estos vídeos que usted está viendo aquí son vídeos para practicar todo lo que usted va a aprender en esos tres vídeos en instagram así es que sígame en instagram sígame en instagram como julio herrera más ya que ahí usted va a poder encontrar los tres vídeos que necesita para poder aprobar su examen y de una manera fácil y sencilla y digerible estudiando esos vídeos usted va a aprobar su examen si usted está aquí desde youtube yo le pido por favor que en este momento le dé like al vídeo mira usted se va a suscribir va a activar la campana de notificaciones y se va a suscribir para que usted va a hacer eso julio pero para qué me voy a suscribir a tu canal julito bueno porque si usted se suscribe a mi canal youtube le va a recomendar más mis vídeos y usted va a tener más fácil el poder estudiar y aprobar su examen entonces ya usted sabe tiene que suscribirse a este canal activar la campana notificaciones si usted está aquí desde este facebook por favor le pido en este momento que comparte el vídeo en todos los grupos en donde usted se encuentre ya que de esa manera llegaremos a más personas aquí en el estado maravilloso de nueva jersey ok así es que por favor se me suscribe en este momento a este canal comparte el vídeo y dele like bien señores y por último antes de comenzar algo muy importante es que a todos los que aprobaron el examen sepan bien que la forma en la que esta plataforma se sostiene es cuando usted hace un aporte hágame un aporte por seo al 7 3 2 4 0 7 2 0 6 6 7 3 2 4 0 7 2 0 6 6 ya que de esa forma es que esta plataforma se sostiene bien gente vamos a comenzar de inmediato o no se ve no se ve denme un segundito para arreglar este problemita esto es de una vez en tiempo real para que podamos estudiar de lo bueno y de lo lindo acuérdense que este sistema es nuevo y yo estoy tratando de comprenderlo todavía hay muchas cosas que yo no entiendo de este maravilloso sistema es muy bueno si es buenísimo pero estoy tratando de comprender muchas cosas del sistema todavía se quédeme un segundito y ya está aquí mírenlo ahí ustedes ven una chulería bien señores comenzamos de inmediato son 50 preguntas como en el examen que usted va a tener en tiempo real y esto es un simulacro para ver qué tanto usted sabe y qué tanto usted podría aprobar su examen si me pone un huevo si no me pone huevos o sea si no pone errores los huevos aquí son errores usted es un ultra dios del olimpo si pone de 1 a 3 huevos sigue siendo valioso porque es un dios del olimpo y si me pone de 4 a 9 huevos usted es un simple mortal tiene que seguir estudiando si no va podría fallar su examen podría fallar su examen y si usted pone 10 huevos o más déjeme decirle que usted está muerto la única forma de poder a volver a la vida es estudiando comenzamos los carriles de tráfico que se mueven en la misma dirección en la misma dirección se dividen por líneas a amarillas ve blancas se rojas y de negras que ya el púliga a ver que el púliga y el púliga a ver díganme ustedes cuál es la respuesta correcta mi gente becha hemos hablado mucho aquí de los carriles que se mueven en la misma dirección verdad que sí yo sé que si ese tema está súper cubierto en este canal si es que cuál es la respuesta correcta a b c o de quiche el púliga a ver aunque veo aquí a mi gente de youtube que nada mandado 32 likes ya son son más de 65 personas ahí eso sí me pone triste la de todos los días mi gente de youtube de laica olvidado la respuesta correcta es blancas los carriles de tráfico que se mueven en la misma dirección se dividen por líneas blancas las amarillas son de doble vía las blancas son de una vía ok grábense eso julio porque estás usando un hoodie porque ya se está poniendo frío se está poniendo ricamente frío mi época favorita del año si yo quiero calor me voy pasando domingo ciertas señales y marcas en la autopista en la autopista perdón contienen información sobre condiciones peligrosas verdad esas señales son conocidas como a señales regulatorias b señales de advertencia c señales informativas y de señales de guía que hice el púliga a ver mi gente de facebook compartan el video te estoy hablando a ti mi querido ramón rosario a ti mauren samson a ti lorena petit a ti rosa hueso a ti dionel y valerio a ti paola envíos a toda mi gente de facebook por favor ayúdenme a compartir este este link compártanlo en todos sus grupos ayúdenme ayúdenme se los pido mi gente de facebook yo también quiero crecer en facebook para seguir haciendo videos también en facebook más seguido como los hago en youtube todos los días ustedes ven que a veces yo no hago videos en 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 facebook es por eso porque todavía no tengo la suficiente cantidad de público en facebook ayúdenme motívenme a seguir haciendo más videos para ustedes gente de facebook ok ayúdenme compartan este video ciertas señales y marcas en la autopista contienen información sobre condiciones peligrosas esas señales son conocidas como señales de advertencia generalmente son amarillas las señales de advertencia generalmente por lo general cuando se aproximan a una flecha amarilla parpadeante los conductores a deben incorporarse a un carril en la dirección de la flecha b deben detenerse completamente deben detenerse completamente se pueden dar vuelta a la izquierda después de ceder el paso al tráfico entrante y a los peatones y de tienen el derecho de paso y pueden esperar que el tráfico entrante se detenga que dice el público si usted quiere hacer un aporte esta plataforma y usted aprobó su examen siete tres dos cuatro cero siete dos cero seis seis es muy bienvenido ese aporte también lo pueden hacer por youtube todavía por facebook no pero por youtube lo puede hacer y al siete tres dos cuatro cero siete dos cero seis seis muy apreciado ese aporte para poder seguir haciendo esto todos los días del mundo de manera religiosa es aunque yo no fallo yo no fallo a ver cuál es la respuesta correcta gente aquí les dejo mi celo ahí les deje mi celo también se lo dejé piñado para los que deseen hacer un aporte bien la respuesta correcta es cuando se aproximan a una flecha amarilla parpadeante los conductores pueden dar vuelta a la izquierda después de ceder el paso al tráfico entrante y a los peatones que son los peatones en este canal dioses del olimpo cualquier conductor con licencia probatoria o de prueba cualquier conductor con licencia probatoria o de prueba a puede sostener un teléfono celular mientras conduce b debe llevar el cinturón de seguridad aunque no se exige que sus pasajeros hagan lo mismo c no pueden usar el teléfono celular de manos libres mientras conduce y de puede conducir sin el cinturón de seguridad aunque no se recomienda cuál es la respuesta correcta que dice el pública y el pública el pública la respuesta correcta tuve de eso estoy hablando muchas gracias mi gente de facebook gracias por compartir el vídeo de esos maravillosos déjame ver mi gente de youtube a ver si me ha dado si me ha dado un poco de cariño por aquí somos 72 personas y solamente 48 likes hay mi gente de youtube yo lo llevo con un dolor en el alma ustedes cualquier conductor con licencia probatoria o de prueba no puede usar el celular de manos libres mientras conduce no puede no puede no puede una señal de no pararse en ciertos lugares que significa esta pregunta es tricky esto una pregunta un poquito confusa ok no va a tomar mi cafecito con mi te una señal de no pararse en ciertos lugares significa a no puede detener su vehículo allí b puede estacionarse allí si el conductor permanece dentro del vehículo c puede detenerse temporalmente para subir o bajar pasajeros y d puede detenerse para cargar o descargar mercancía cuál es la respuesta correcta esto si huele rico este café me permite bajar de peso si se lo preguntaban se llama delgada maravilloso y lo combino con mi te la respuesta correcta una señal de no pararse en ciertos lugares significa gente que usted puede detenerse temporalmente para subir o bajar pasajeros vieron que es una pregunta tricky vieron que una pregunta tricky es engañosa es un gancho usted dice una señal de no pararse se supone que si se dice no pararse usted no puede pararse ahí verdad si usted puede detenerse temporalmente para subir o bajar pasajeros ok cuando usted vea un vehículo de emergencia con luces intermitentes usted debe cuando vea un vehículo de emergencia con luces intermitentes usted debe a bajar la velocidad y continuar en su carril b seguir manejando por su carril c estacionarse y detenerse y de detenerse exactamente en donde se encuentra cuál es la respuesta correcta que dije por día jerry garcía jerry garcía puso un huevo de codorniz jajajaja está buena esta jajaja claro ya los huevos de dinosaurios son suficientes son demasiados verdad entonces de codorniz me gustó eso un huevo de codorniz bien gente vamos a ver vamos a ver cuál es la respuesta correcta que dice el publica y el publica y el publica voy a poner sus comentarios que a ustedes les gustan ver sus comentarios ahí se los voy a poner mírenlos ahí ahí están cuando vea un vehículo de emergencia con luces intermitentes usted debe estacionarse y detenerse siempre que usted vea un vehículo con las luces intermitentes un vehículo de emergencia con las luces intermitentes usted tiene que estacionarse y detenerse usted está manejando verdad usted está manejando en la carretera y escucha una sirena detrás de usted que usted debe hacer usted está manejando en la carretera y escucha una sirena detrás de usted que usted debe hacer a detenerse b moverse a la derecha y detenerse esta pregunta es básica c acelerar para salir del camino y d bajar la velocidad que dice el público gente de youtube por favor denle like al video gente de facebook por favor compártanlo y denle like y si es mejor en todos los grupos que haya gente nueva jorge si eso se lo aprecio mucho que quiero seguir creciendo nueva jorge si yo adoro mi estado lo adoro este fue el primer estado que me hizo crecer por eso lo quiero mucho aunque estoy ahora expandiendo en nueva york california florida massachusetts pensilvania etcétera 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 nueva jorge si es mi estado si es que por favor sigan compartiendo el video mi gente de facebook para que lleguemos a más gente en facebook usted está manejando en la carretera y escucha una sirena detrás de usted usted debe moverse a la derecha y detenerse eso es básico 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 a ver cuando comparte el camino con un camión es importante recordar que en general los camiones a se demoran más que los vehículos para detenerse b requieren menos tiempo para maniobrar la marcha de los vehículos que los vehículos perdón requieren menos tiempo para maniobrar la marcha que los vehículos c necesitan un radio de giro menor que los vehículos y d requieren menos tiempo para adelantar en una inclinación que los vehículos y se pudiga roberta si se mira un poco borroso tienes que salir del video mi reina cierra youtube verdad y entra de nuevo que eso es la latencia de tu internet que no está soportando la transmisión en vivo en este momento entonces tienes que cerrar el video para que youtube se recargue se reinicie y abrirlo de nuevo si les pasa eso ya saben la latencia del internet no va combinada con tu internet entonces youtube lo que hace es que baja la la calidad de la imagen para que el video se siga viendo la respuesta correcta es A señores cuando comparte el camino con un camión es importante recordar que en general los camiones se demoran más que los vehículos para detenerse yo quiero hacer una pregunta a ustedes he visto algunas personas que no les gusta mucho que yo vaya explicando la pregunta como las estoy explicando despacio que yo me tomo como un tiempo para explicarle la pregunta y quieren que yo lo haga rápido que ustedes quieren díganme aquí en los comentarios que lo haga rápido rápido pasamos pregunta por pregunta o quieren que me tome mi tiempo como lo estoy haciendo para explicarles bien la respuesta díganme yo hago lo que ustedes quieran quieren que vaya más rápido más acelerado o quieren que me tome el tiempo como lo estoy haciendo ahora para que vayan absorbiendo el conocimiento que quieren díganme lo que en los comentarios yo hago lo que ustedes digan esto es de ustedes no es mejor que nos expliques tómate el tiempo ok si porque quiero quiero que quiero lo que quiero es lo que ustedes quieran he visto mucha gente que me dice óyeme más rápido tú verás mucho hablas mucho hablas mucho entonces que quieren que explique bien verdad ok ok que dice España respecto a esto claro papi explica bien bebe mi julito sexy de las poesías ok si voy a beber ok bien gracias solamente quería saber eso vamos a hacerlo así entonces vamos a hacerlo así vamos a hacerlo así entonces mi julito sexy de las poesías ay tan bella ella me ama ok bien vamos entonces a este ritmo quería saber eso porque les digo he recibido muchísima gente que me dice ay es que usted va muy lento hágalo rápido rápido entonces yo digo yo me tomo el tiempo para que ustedes puedan digerir la información bien vamos entonces a continuar los conductores deben saber que los camiones grandes a tienen grandes puntos ciegos o zonas negativas b puede detenerse más rápido que los vehículos de pasajeros c no necesitan más espacio para maniobrar y de todas las anteriores que dice el público esto es rico esto es rico el que quiera me tira por dien por instagram que se lo vendo mírenlo ahí se llama delgada es un café colombiano con todos los estándares de aquí de estados unidos que te ayuda a bajar no tienes solamente tienes que hervir un poco de agua le echas tu sobrecito si quieres lo combina como yo con el té una bomba para perder peso esa vaina les confieso algo yo no tomo café yo estoy tomando café ahora de los ricos que este ese café tiene un olor los que han tomado café colombiano saben de lo que estoy hablando es una maravilla una maravilla los conductores los conductores deben saber que los camiones grandes señores tienen puntos ciegos o zonas negativas ok tienen grandes puntos ciegos o zonas negativas que he explicado yo que son los puntos ciegos señores a ver un punto ciego es lo que mire todo lo que está aquí todo lo que yo puedo ver con mis ojos aquí eso se llama mi campo visual todo lo que yo puedo ver aquí en este momento yo que los estoy viendo aquí a ustedes ese es mi campo visual ok lo que yo no puedo ver es mi punto ciego todo lo que yo estoy viendo aquí es mi campo visual yo los estoy viendo a ustedes los estoy viendo directamente ahora mismo a los ojos aquí ese es mi campo visual si yo tengo que mirar para acá ya eso es un punto ciego si tengo que mirar para acá ya eso es un punto ciego si tengo que mirar para la espalda eso es un punto ciego ¿por qué? porque tuve que girar mi cabeza todo lo que yo tenga que girar mi cabeza para ver es un punto ciego todo lo que yo veo aquí sin tener que mover la cabeza la cabeza que está dentro de mi campo visual es mi vista lo que yo puedo ver si yo giro la cabeza es un punto ciego de la única forma que yo no yo podría ver mis puntos ciegos sin tener que girar la cabeza es si yo tuviera un ojo aquí y otro aquí y uno aquí en la nuca sería maravilloso eso porque así yo podría ver para todos lados pero lamentablemente solamente tenemos dos ojos algunos tienen uno y lamentablemente algunos ni tienen ojos o sea que este es el campo visual y esto es lo que usted puede ver a la hora que usted tenga que girar ya eso es un punto ciego por eso cuando usted mira su espejo retrovisor izquierdo derecho o en reversa eso es su punto ciego ¿ok? su punto ciego ¿ok? los conductores deben saber que los camiones grandes tienen grandes puntos ciegos o zonas negativas grábense eso es muy importante ¿se entendió? lo expliqué bien ¿quieren que se los explique de nuevo? ¿o se entendió? dígame yo con gusto les ayudo porque para eso estamos aquí ustedes no me están pagando pero yo tengo un compromiso con ustedes así es que por lo menos mínimo denle like al video con eso ustedes me pagan o hagan un aporte por sale esta señal ¿qué significa? ya lo usted sí también con un profesor gratis tendrían que pagar cientos de dólares por esta clase y yo creo que ni en las escuelas aquí usted va a una escuela de manejo y lo que le da la pregunta que usted la puede bajar por internet si quiere y yo aquí me tomo el tiempo de explicarles es que agradezcan con un like hombre gente de youtube gente de facebook compartan denle like esta señal ¿qué significa? se las voy a dar porque eso no tiene eso es no dar vuelta en U míralo ahí prohibido dar vuelta en U el círculo rojo con una raya transversal así significa prohibido entonces prohibido dar vueltas en U punto ¿qué efecto? ¿qué efecto pueden producir ¿qué efecto pueden ¿qué efecto pueden tener el alcohol y otra droga? ustedes saben que el alcohol es una droga ¿verdad? es una droga legal y el cigarrillo también es una droga ustedes lo sabían ¿verdad? ¿qué efecto pueden tener el alcohol y otra droga porque el alcohol es una droga si se combinan en su sangre ¿qué efecto pueden tener el alcohol y otra droga si se combinan en su sangre? A se aumentan los efectos de ambas B D. No tienen efecto en las habilidades de manejo. C. Se reducen los efectos de la droga o la medicina. Y D. Se reducen los efectos del alcohol. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Qué dice el público? ¿Cuál es la respuesta correcta? A, B, C o D. A ver. Miren, yo no he puesto ni un guau que huevo. Y ustedes están súper bien. Están aprendiendo mucho. ¿Alguien tiene el examen mañana o pasado? Se aumentan los efectos de ambas. Se aumentan los efectos de ambas. ¿Qué me hago? Me estoy quitando el brillo de la cara. Si alguien maneja agresivamente detrás de usted, usted debe. Si alguien maneja agresivamente detrás de usted, usted debe intentar apartarse del camino del conductor agresivo. B. Mirar fijamente al conductor cuando lo adelanten. C. Acelerar cuando lo esté adelantando. Y D. Bloquear el carril de adelantar. ¿Qué dice el público? ¿Cuál es la respuesta correcta? A los que tienen el examen en estos días, escríbanme por Instagram también para enviarle los videos que tienen que estudiar. Para que estudien duro. Estudien, estudien, estudien. Y el día del examen, salten las preguntas que no se sepan. Sáltenlas. Le va a aparecer contestar la pregunta A, B, C o D. Y saltar preguntas. Si no se la saben, sáltenla. Salten la pregunta. Llévense de mí. Sáltenla si no se la saben. Salten la pregunta. Así van a salvar espacio para poder contestar las que se saben y así hacer un rejuego. Y poder tener más oportunidades de salvar el examen. Acuérdense que son 50 preguntas. De las cuales tienen que contestar bien 40. Y solamente pueden poner 10 errores. Si comienzan poniendo errores desde el principio, pueden perder su examen rápido. Entonces, no se sabe una pregunta. Sáltela, sáltela. No va a pasar nada con eso. No va a pasar nada con eso. Si alguien maneja agresivamente detrás de usted. Si alguien maneja agresivamente detrás de usted. Usted debe intentar apartarse del camino del conductor agresivo. Quítese del camino de ese bendito loco. Quítese del camino. O bendita loca. Puede ser. Hay mujeres locas manejando también. O una vez que se me dé grana, a mí la guagua. Cuando está manejando un vehículo. El actor. El actor. Se me lengua la traba. Cuando está manejando un vehículo. El acto de voltear la cabeza. Y mirar antes de cambiar de carril. O sea, mirar su punto ciego. Salir manejando desde un bordillo. O sacar su vehículo al flujo vehicular. ¿Qué es? A. Un mal hábito de manejo. B. Un buen hábito de manejo. C. Innecesario. D. No es necesario si se usa el espejo retrovisor. Por qué dice el público. A. Un mal hábito de manejo. A. Un mal hábito de manejo. Las mujeres conducimos mejor que los hombres Mi culito sexy de las poesías Y me ofenda, me dijo culito En vez de julito, me dijo culito Me dijo culito En vez de julito, me dijo culito Eso fue porque yo dije que una mujer me iba a chocar a mi Que grave Bien, cuando está manejando un vehículo El acto de voltear la cabeza, mirar antes de cambiar de carril Salir manejando desde un bordillo O sacar su vehículo al flujo vehicular Es un buen hábito de manejo Un buen hábito de manejo Buen hábito de manejo Otro vehículo está intentando adelantarlo Usted debe A. Salirse del camino B. Hacer señales para avisar cuando es seguro pasar C. Comprobar si vienen vehículos en sentido contrario Y D. Acelerar ¿Cuál es la respuesta correcta? A, B, C o D ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Qué dice el PV? ¿Qué dice el PV? La respuesta correcta es C. Comprobar si vienen vehículos en sentido contrario Otro vehículo está intentando adelantarlo a usted Entonces usted debe comprobar si vienen vehículos en sentido contrario Veo gente poniéndome que la A ¿Verdad? ¿Que me están poniendo la A? Huevo De dinosaurio Bueno, era necesario que alguien me pusiera un huevito Vamos muy bien Es importante Los huevos le dan sabor a la cosa A mi me gustan los huevos también Y sobre todo bien cocidos Bueno, con la yema un poquito blandita Sabe rico también Tuquecito de sal Antes de encender el motor Usted debe Antes de encender el motor Usted debe A. Abrocharse su cinturón B. Asegurarse que todos los pasajeros adultos se han abrochado su cinturón C. Asegurarse que todos los niños se han abrochado su cinturón Y D. Todas las anteriores ¿Qué dice el Pública? ¿Qué dice el Pública? ¿Cuál es la respuesta correcta, gente? La D. ¿Verdad? Todas las anteriores Antes de encender el motor Usted debe Antes de encender el motor Usted debe Abrocharse bien su cinturón de seguridad Asegurarse que todos los pasajeros adultos se han abrochado su cinturón Y asegurarse que todos los niños se han abrochado su cinturón Todo el mundo tiene que abrochar su cinturón ¿Ok? Todas las anteriores son correctas ¿Ok? Esta señal que significa semáforo Estación de bomberos Intersección en T O D Señal de dar vuelta a la izquierda ¿Qué dice el Público? Julito Sexy de las Poesías ¿Qué dice el Público? Correcto Semáforo 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 Pero no es que eso es un semáforo Es que hay un semáforo Más adelante Hay un semáforo más adelante Una señal de no detenerse Significa que a menos que lo diga un policía Solo puede detenerse A El tiempo suficiente para descargar paquetes B Para evitar conflicto con otros vehículos C Para bajar pasajeros Y D Por lo menos 5 minutos Esta pregunta es un gancho Así que Evalúen bien su respuesta ¿Ok? Porque es una pregunta Tricky It's a tricky question Tienen que tener Cuenta ¿Qué dice el Público? 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 Somos 100 personas Y solamente 78 likes Todavía no hemos llegado a los 100 likes Mi sacrificio de todos los días Mi gente de YouTube Que no me apoya Una señal de no detenerse Significa que a menos que lo diga un policía Solo puede detenerse Para evitar conflictos con otros vehículos Para evitar conflictos con otros vehículos ¿Qué debe hacer si el acelerador se atasca mientras maneja? ¿Qué debe hacer si el acelerador se atasca cuando maneja? ¿Qué debe hacer si el acelerador se atasca cuando maneja? ¿Qué debe hacer si el acelerador se atasca cuando maneja? ¿Qué debe hacer si el acelerador se atasca cuando maneja? A. Bajar la mano e intentar desatascarlo B. Poner el cambio en estacionar C. Cambiar a neutro y aplicar presión continua en los frenos C. D. Apagar el motor ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? Tú sí lo dices desabrigo, España Ponle sazón a eso ¿Qué desabriga? Yo te adoro a ti Ponle más gusto a la cosa ¿Qué debe hacer si el acelerador se atasca mientras maneja? Es Cambiar a neutro Y aplicar presión continua en los frenos Cambiar a neutro Y aplicar presión continua en los frenos ¿Ok? Cuando adelante a otro vehículo En un camino De dos carriles Que van en sentidos opuestos O sea, una doble vía Usted debe A. Regresar al carril donde haya suficiente espacio entre usted y el vehículo que acaba de adelantar B. Permanecer en el carril izquierdo si quiere dar vuelta a la izquierda C. Regrese al lado derecho de la calzada inmediatamente Y D. Manejar en cualquier carril ¿Cuál es la respuesta correcta? Os veo poniendo muchos huevos, tíos ¿Cuál es la respuesta correcta? ¡Cuál es la respuesta correcta! C. Regresar a la izquierda Disculper a la izquierda B. Permanecer en la izquierda de verdad yo veo gente poniéndome C yo no puedo creerlo eso no puedo creerlo la C ay no no en serio en serio wow que huevo vaya que es enorme porque es tan grande el huevo de dinosaurio cuando adelante a otro vehículo en un camino con dos carriles que van en sentidos opuestos usted debe regresar al carril regresar al carril regresar al carril donde haya suficiente espacio entre usted y el vehículo que acaba de adelantar miren cuando usted adelante a otro vehículo usted lo adelantó verdad mire ese vehículo está aquí entonces usted se metió al otro carril para adelantarlo verdad usted está aquí detrás de este vehículo verdad la calle es de doble vía o sea que hay un vehículo que puede venir por ahí es una calle de doble vía cuando usted adelante ese vehículo verdad usted tiene que regresar al carril donde haya suficiente espacio entre usted y el vehículo que acaba de adelantar usted lo adelanta y regresa al carril donde haya suficiente espacio entre usted y el vehículo que usted acaba de adelantar ok es de dinosaurio que lo acaban de poner vaya que es enorme vaya que es enorme wow que huevo vaya que es enorme porque es tan grande el huevo vaya que es enorme porque es tan grande de dinosaurio cuando adelante a otro vehículo en un camino de dos carriles o sea doble vía que van en sentidos opuestos o sea una doble vía porque un vehículo viene y otro va es una doble vía doble línea amarilla usted debe regresar al carril donde haya suficiente espacio entre usted y el vehículo que usted acaba de adelantar usted está implicado en un accidente y la otra persona y la otra persona está herida que usted debe hacer pregunta clave para el examen esta usted está implicado o implicada en un accidente y otra persona está herida que usted debe hacer a sacar a los heridos de la escena inmediatamente b siempre dejar a los heridos donde están c no mover a los heridos innecesariamente mantener a los heridos calientes y administrar primeros auxilios y d alejarse de los heridos ¿verdad? ¿qué va a hacer usted? a b c o d ¿qué dice el públiga? ¿qué dice el públiga? julio muchas gracias por estos videos aprobé ayer dice big heads muchas felicidades para ti me alegra mucho se nota se dan cuenta que aquí lo que sucede todos los días es testimonios de personas aprobando su examen la gloria para Dios la gloria para Dios por eso somos el número uno en Nueva Jersey la gloria para Dios no para mí usted está implicado en un accidente y otra persona está herida usted debe usted debe usted debe no mover a los heridos innecesariamente mantener a los heridos calientes y administrar primeros auxilios no mover a los heridos innecesariamente mantener a los heridos calientes y administrar primeros auxilios eso debe hacer como Dios del Olimpo como Dios del Olimpo o Diosa del Olimpo usted debe saber que como Dios del Olimpo ahí no dice peatón ahí dice Dios del Olimpo como Dios del Olimpo usted debe saber que a cuando esté en un cruce de Dioses del Olimpo siempre debe insistir en su derecho de pase sobre los vehículos claro verdad que si porque usted es un Dios del Olimpo insista en su derecho de pase b nunca debe empezar a cruzar cuando haya vehículos cerca c puede entrar en un cruce de Dioses del Olimpo en cualquier momento y es responsabilidad del conductor detenerse porque usted es un Dios del Olimpo verdad y d solo se usan solo debe usar los cruces de Dioses del Olimpo cuando sea conveniente ¿cuál es la respuesta correcta? ¿qué dice el público? diatre yo no puedo creerlo de verdad ustedes están poniendo que la sé wow que huevo vaya que es enorme ¿por qué es tan grande el huevo? de verdad ustedes están poniendo la sé en serio en serio wow que huevo vaya que es enorme ¿por qué es tan grande el huevo? wow que huevo vaya que es enorme ¿por qué es tan grande el huevo? en serio a esta altura ustedes estudiando conmigo ustedes ponen la sé no no usted no tiene madre usted no tiene mamacita es la B es la B aunque usted sea un Dios del Olimpo que lo es no caigan en los ganchos míos ustedes caen en esos ganchos ganchos Dios santo Dios santo ustedes caen tan fácil en los ganchos míos yo le pongo trampas para ver que me van a contestar está bien usted es un Dios o una Diosa del Olimpo pero eso no le da a usted ningún derecho porque usted es un Dios o una Diosa del Olimpo a meterse en la calle porque si usted tiene que ser un Dios del Olimpo educado y educada no puede ser un Dios del Olimpo imprudente porque entonces usted como Dios del Olimpo con su cargo de Dios del Olimpo usted debe cuidar a los demás aunque sean conductores usted va a permitir que yo un simple mortal que voy en mi carro yo lo choque a usted y me desgrane la vida me voy a desgraciar la vida si yo lo choque a usted porque usted es un Dios del Olimpo no, usted tiene que ser un Dios consciente usted como peatón nunca debe empezar a cruzar la calle o cruce cuando haya vehículos cerca nunca debe empezar a cruzar la calle o cruce cuando haya vehículos cerca como peatón nunca ingrese a la calle ni al paso de peatones cuando haya vehículos aproximándose es posible que los vehículos no puedan detenerse y usted le va a traer un problema a ese conductor ok así es que nunca debe empezar a cruzar la calle o cruce cuando haya vehículos cerca esa es la respuesta correcta ustedes cayeron en mis redes mis tentáculos wow preparar un cigarrillo y fumar al manejar al manejar preparar un cigarrillo y fumar al manejar no afecta sus habilidades de manejo ¿verdad que no? b ayuda a mantener la alerta del conductor c son actividades distractoras y d no son actividades distractoras que dice el pública que dice el pública la c son actividades distractoras ¿verdad? esa señal ¿qué significa? que mire que tiene que seguir por ahí tiene que seguir recto debe seguir recto debe seguir usted está implicado en un accidente y su vehículo está obstruyendo el tráfico ¿qué usted debe hacer? se la voy a dar si es posible usted tiene que apartar el vehículo de la parte transitada de la vida si le es posible quite el vehículo para que no haga entaponamientos ¿cuál de los siguientes influyen los efectos del alcohol? a la cantidad de alcohol en el estómago b el peso del individuo c tiempo entre cada bebida y d todas las anteriores ¿qué dice el pública? ¿cuál es la respuesta correcta? en youtube solamente faltan 8 likes para llegar a los 100 dios santo que lucha alguien que tenga esos 8 likes que no le haya dado like al video por favor si nos puede regalar esos 8 likes a mi me encantaría que desde que ustedes lleguen a mis videos lo primero que hagan sea darle like al video eso me encantaría no se imaginan como o o la respuesta correcta obviamente es la D, todas las anteriores ¿Cuál de los siguientes influye en los efectos del alcohol? La cantidad de alcohol en el estómago, el peso del individuo tiempo entre cada bebida todas las anteriores son correctas gente Antes de cambiar de carril en una autopista de múltiples carriles, usted debe A. Sonar bocina B. Encienda las luces delanteras C. D. Reduzca su velocidad D. Revise sus espejos y puntos ciegos ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Qué dice el Pública? ¿Cuál es la respuesta correcta gente? A, B, C o D A, B, C o D Por favor, A. P o Y A, N a mi marido dándole L a Y al ¿Qué cosa tan horrible? Odio este traductor No me da lo que yo pido La respuesta correcta es la Antes de cambiar de carril en la autopista de múltiples carriles usted debe revisar su retrovisor Me dijo marido Antes de cambiar de carril en una autopista de múltiples carriles usted debe revisar sus espejos y puntos ciegos Siempre 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 Ya Ya Soy Su Marido Las Mujeres Se Adueñan De Los Hombres Dios Mío Primero Trajo Su Ropa Se Quedó Una Noche Después El Otro Día Trajo Un Poquito Más De Ropa El Tercer Día Trajo Más Ropa Después Se Quedó Aquí Así Son Esa Parte De La Vida Si Ve Esta Señal Mírala Acá Si Ve Esta Señal A A ver Mírala Ahí Ahí Dice Exit Only Míralo Ahí Exit Exit Only Significa Solo Salida Exit Significa Salida Que Significa Exit Only Que Significa Solo Salida Exit Only Solo Salida Exit Only Ok Solo Salida ¿Verdad? Creo Que Voy a Cambiar España Por América Pero Lo Que Pasa Es Que América No Sabe Hablar Español Gracias Papi Oh Wow Pero Miren Caramba Yo Soy Más Linda Oh Wow Caramba Yo Soy Más Landa Si Ve Esta Señal En Su Carril Exit Only Significa Solo Salida Solo Salida ¿Verdad? Cuando Te ve Esa Señal Significa A A No No Puede Salir De La Autopista En Este Carril B Puede Continuar A Través Del Cruce O Salir De La Autopista En El Carril C Puede Quedarse En Este Carril Y Continuar Por El Cruce Y D Debe Salir De La Autopista Si Se Queda En Este Carril ¿Cuál Es La Respuesta Correcta? A B C O D Todo El Mundo Contestando Esta Pregunta Es Importante Para Que Sepan Que Solo Salida Cuando Vean Esa Franja Amarilla Que Dice Exit Only Significa Que Eso Es Una Salida Ok Entonces La Respuesta Correcta Es La D Esa Señal Si Usted La Ve Sobre Su Carril Significa Que Debería Salir De La Autopista Si Se Queda En Ese Carril Porque Ahí Solamente Hay Una Salida Si Sus Frenos Fallan Mientras Usted Conduce Usted Primero Debe A Cambiar A Una Marcha Más Alta Y Presionar El Pedal Del Acelerador B Cambiar A Neutro Y El Encendido Esta Pregunta Es Muy Importante La Resultante La Resultante La Resultante La Resultante La Respuesta Correcta Es La C Si Sus Frenos Fallan Mientras Conduce Usted Primero Debe Cambiar El Engranaje A Una Velocidad Más Baja Y Bombear Los Frenos Esta Pregunta Sale Mucho En El Examen Señora Si Señores Si Sus Frenos Fallan Mientras Conduce Si Sus Frenos Fallan Mientras Conduce Usted Primero Debe Cambiar A Una Velocidad Más Baja Y Bombear Sus Frenos Cambiar A Una Velocidad Más Baja Y Bombear Sus Frenos Importante Ok Que Significa Esta Señal Que Significa Esta Señal A Baja La Velocidad Si Un Vehículo De Emergencia Se Acerca B Mire Ambos Lados Antes De Cruzar La Intersección C Siempre Deténgase Completamente En La Intersección Y Baja Baja Velocidad Y Prepárese Para Detenerse Si Es Necesario ¿Cuál Es La Respuesta Correcta A B C O D La Una Bebida Alcohólica En Una Hora C Dos Bebidas Alcohólicas En Una Hora Y D Ninguna De Las Anteriores ¿Qué Hice El Público? ¿Cuál Es la Respuesta Correcta? A B C O D La B ¿Verdad? Su Cuerpo Se Deshace De Una Bebida Alcohólica En Una Hora Su Cuerpo Se Deshace De Una Bebida Alcohólica En Una Hora Cuando Maneje En Caminos Resbaladizos Cuando Usted Maneja En Caminos Resbaladizos A Siempre Maneja A La Velocidad Más Rápida Permitida B Use El Regulador De Velocidad Para Mantener Una Velocidad Constante C Reduzca Su Distancia De Seguimiento Y D No Haga Ningún Cambio Repentino En Velocidad O Dirección ¿Qué Dice El Pública? Espanya Te Voy A Quitar E Del Sexy De L Es Posh Es Ahora Ser Amigo Déjame Yo Apagar A Al Esa Vaina Ok Cuando Maneje En Caminos Resbaladizos Señores No Haga Ningún Camino No Haga Ningún Cambio Ay Mira Pues Decir Cambio Repentino Se me quedó Se me quedó El ascento Gringo Cuando Manejen Caminos Resbaladizos No Haga Ningún Cambio Repentino En Velocidad O Dirección Ok Cuando Usted Maneje En Un Camino Resbaladizo No Haga Ningún Cambio Repentino En Velocidad O Dirección Ok Las Señales Regulatorias Esta Es Importante Esta Pregunta Muy Importante Las señales Regulatorias Son Usualmente Raya Y deben Obedecerse Siempre Eso es A Blancas B Azules C Verdes Y D Naranjas Que dice El Pública Todo el mundo Contestando Esta pregunta Es muy Importante Las señales Regulatorias Son usualmente Blancas Mirenlas Aquí Señales Regulatorias Mirenlas Acá Estas Son las Señales Regulatorias Cuando usted Vea Señales Así Blancas Son Regulaciones Por ejemplo La señal De límites De velocidad Son Regulatorias Todas Estas Que Están Aquí A ver Si Les muestro Estas Estas Señales Que Son Así Mire A ver Estas Que Son Así Son Regulatorias Todas Las Señales Blancas Son Regulatorias Eso Es Regulatoria Esa Regulatoria Todo Lo Que Vea Blanco Así Mire Esa Regulatoria Todas Esas Son Regulatorias Las Señales Blancas Como La De límite De Velocidad Etc Son Señales Regulatorias Usualmente Son Blancas Usualmente Usted Debe Ceder El Paso Debe Ceder El Paso A Vehículos De Emergencia A Nunca B Cuando Vea Una Luz Intermitente Rojo O Azul O Escuche Una Sirena C Solo Cuando Otros Vehículos Ceden El Paso Y De Ninguna De Las Anteriores Que Dice El Público A B C O D A Ver Mi Gente La Respuesta Correcta Es La B Usted Debe Ceder El Paso A Vehículos De Emergencia Cuando Vea Una Luz Intermitente Rojo O Azul O Escuche Una Sirena Importante Sus Luces De Freno Le Dirán A Otros Conductores Que Usted A Está Dando Una Vuelta B Tiene Las Emergencias Encendidas C Está Cambiando De Carriles Y D Está Bajando La Velocidad O Deteniéndose ¿Cuál Es La Respuesta Correcta Mi Gente Bella Y Hermosa A B C O D Que Dice El Público A B C O D La D ¿Verdad? Sus Luces De Freno Que Son Las Luces Blancas Que Usualmente Se Ponen Aquí Detrás Del Vehículo Cuando Está Frenado El Vehículo Déjame Ver A ver Si Les Muestro Gráficamente Me Gusta Mostrar Luces De Freno Míralas 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 Acabo 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 Poner Un Huevo Las Luces De Freno Son Estas Las Rojas Que Están Viendo Aquí Esas 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 Las Luces De Freno Las De Reversa Son Estas Las Blancas Usualmente Son Blancas Míralas Ahí Son Blancas Las Están Viendo Esas Son Las Luces De Reversa Míralas Las De Reversa Son Blancas Las De Freno Son Este Las De Freno Son Rojas Cuando Usted Vea Las Luces Rojas Es Que Un Vehículo Se Está Deteniendo Entonces Sus Luces De Freno Le Dirán A Otros Conductores Que Usted Está Bajando La Velocidad Y Deteniéndose Cuando Te Vea Que Un Vehículo Pone Esas Luces Rojas Atrás Es Que Se Está Deteniendo Ok Usted Está Llegando A Una Intersección Con Una Luz Amarilla Intermitente Usted Debe A Detenerse Y Esperar Que La Luz Cambie B Hacer Una Vuelta En U Porque La Dirección Está Cerrada La Intersección Perdón Está Cerrada C Atravesar Con Cuidado La Intersección Y D Prepararse Para Detenerse Porque La Luz Se Va A Poner Roja Roja ¿Cuál Es la Respuesta Correcta A B C O D Señores Los que No Sepan Nada De Inglés Pueden Estudiar Aquí Con Mi Curso De Inglés Es Bastante Bueno Solamente Escriban Julio Herrera Inglés Y Le va A Aparecer Un Curso Super Didáctico Los que Quieran Aprender Las Preguntas De La Ciudadanía Americana Escriban Julio Herrera Ciudadanía También Es Muy Bueno El Curso De La Ciudadanía Ok Los que Todavía No Sepan Cómo Hacer La Cita Para El Examen Teórico Busquen Julio Herrera Cita Y Le va A Aparecer El Video Para Hacer La Cita Del Examen Los que Vayan A Tomar El Práctico Después De Este Denle A Julio Herrera Práctico Y Ahí Le va A Aparecer El Examen Práctico Tal Cual Como Se Lo Van A Dar Ayer En MVC Aquí Está Todo Tienen Que Ir A Otro Lado Porque Aquí Está Todo Está Llegando A Una Intersección Con Una Luz Amarilla Intermitente Usted Debe Atravesar Con Cuidado La Intersección Atravesar Con Cuidado La Intersección Cuando Usted Está Llegando A Una Intersección Con Una Luz Amarilla Intermitente O O sea Básicamente El Semáforo Debe Atravesar Con Cuidado La Intersección Estamos Terminando Vamos a ver Si terminamos Esto Rápido Esta Señal Que Significa Gente Que Significa Esta Señal Que Están Viendo Aquí En Pantalla Que Significa Esa Señal Que Están Viendo En Pantalla Significa A Que No Beba Alcohol Si Va A Conducir B Que La Vía Se Resbaladiza Al Mojarse C Calle Con Curvas Más Adelante Y D Se Está Acercando Una Colina ¿Cuál Es la Respuesta Correcta Que Dice El Pública Wow Que Rápido Están Pasando Los Días Dios Mío Ya Casi Estamos En Diciembre Ahorita Año Nuevo Ya La Respuesta Correcta Es B La Vía Es Resbaladiza Al Mojarse La Vía Es Resbaladiza Al Mojarse Que Significa Esta Señal Que Están Viendo Aquí En Pantalla Se Las Voy A Dar La Autopista De Más Adelante Da Una Vuelta Primero A La Derecha Y Luego Da Otra Vuelta A La Izquierda La Autopista De Más Adelante Primero Da Una Vuelta A La Derecha Y Luego A Izquierda Eso Es Lo Que Significa Esta Señal Que Significa A Hay Un Nivel Inclinado Más Adelante B Hay Un Cruce De Peatones Más Adelante C Hay Un Cruce De Bajo De Vía Del Tren Y D Ninguna De Las Anteriores ¿Cuál Es La Respuesta Correcta Gente Y Hermosa Aquí Mucha Gente Me Mucha Gente Me va A Poner Mucho Huevo Con Esta Pregunta Y Ya Lo Estoy Viendo Los Huevos Esto Es Un Gancho Esta Pregunta Piensen Bien Su Respuesta Piensen Bien Su Respuesta Porque Es Un Super Gancho La Pregunta Bueno Se Lo Estoy Diciendo Ay Bueno Yo Siguen Señores Esa Señal No No Lo Que Usted Están Poniendo Ahí Todo El Que Puso A De Dinosaurio Lo Pusieron La Respuesta Correcta Es La D Ninguna De Las Anteriores Eso Es Un Gancho Esa Señal Lo Que Significa Es Que El Paso Elevado Que Usted Se Va Encontrar Más Adelante Tiene Un Espacio Libre O Sea Que Es Muy Bajito Y Que Usted No Debe Continuar Por Ahí Si Su Vehículo Es Más Alto De La Altura Que Se Muestra En Esa Señal En Ese Caso Son 13 Pies 6 Pulgadas Eso Significa Cota Baja Que Algunos Tiene Que Altos Soy Que Todo El Que Puso Su Huevo Póngaselo Ahí En Los Comentarios Que Pusieron Uno De Dinosaurios Es Un Super Gancho Esa Pregunta Esa Pregunta Cuando Le Salga Eso Se Llama Cota Baja Miren Cuando Te En Cota Baja Le Va Aparecer Ay Perdón vamos a ver 13 6 como se llamaría esto paso elevado a ver, ok, mírala acá mírala que esto significa para que puedan ver que, mire por ejemplo ese accidente que hay ahí eso puede pasar en ese tipo de míralo aquí, esta es la que quería mostrarle vamos a ver si puedo mostrarle miren, esto es una cota baja fíjense ahí, miren, ustedes ven el camión ese camión puede pasar por ahí, pero hay camiones más grandes que ese que no pueden pasar por ahí, ¿entienden? eso es lo que significa cota baja miren, ese camión puede pasar por ahí, míralo ahí, ahí está la señal de cota baja, no sé si la logran distinguir bien a ver si si pueden distinguir pero ustedes me entienden, ¿verdad? que eso algunos vehículos no pueden entrar por aquí es lo que significa algunos vehículos no pueden entrar por ese tipo de de intersecciones, ¿ok? cuando usted vea esto es que no pueden entrar algunos vehículos por ahí en inglés sería low clearance miren por ejemplo esta míralo ahí 12-6 algunos vehículos no pueden pasar por ahí ¿entienden? miren por ejemplo esta también que no pueden pasar por ahí algunos vehículos eso es lo que significa low clearance o cota baja en español ¿ok? ¿se entendió? ¿se entendió? ¿sí? ¿no? por favor díganme si entendieron cuando vean esta señal significa que algunos vehículos no pueden pasar por ahí ¿ok? por eso es que esa pregunta es un super gancho porque ahí no está la respuesta correcta ¿ok? usted quiere salir en reversa de su acceso privado ve niños jugando cerca antes de empezar a mover el vehículo ¿qué usted debería hacer? se la voy a dar esta usted tiene que caminar detrás del vehículo para asegurarse de que no hay nadie caminar detrás del vehículo para asegurarse de que no hay nadie al incrementar la velocidad de su vehículo se la voy a dar disminuye su campo de visión ¿por qué? porque mientras más rápido usted va su campo visual se disminuye para que me entiendan si usted va a 55 millas por hora usted no puede mirar para los lados tan fácil como usted iría por ejemplo a 10 millas por hora que usted pueda mirar para el lado tranquilo pero cuando va a 55 millas por hora nada más puede mirar adelante porque si mira para los lados puede tener un accidente ¿entiendes? entonces al incrementar la velocidad disminuye su campo de visión mientras más rápido usted vaya mientras más rápido usted vaya más pequeño va a ser su campo de visión que dije que era el campo de visión lo que usted puede ver sin tener que mover la cabeza y a medida que aumenta la velocidad y su campo de visión se disminuye usted es más prospenso a poder tener un accidente el deslizamiento en el agua usualmente es causado el deslizamiento en el agua usualmente es causado por la velocidad excesiva el deslizamiento en el agua usualmente es causado por la velocidad excesiva estamos terminando para prepararse para cualquier cosa que aparezca más adelante en el camino usted debe revisar continuamente todo el camino y las cunetas para para prepararse para cualquier cosa que aparezca más adelante en el camino usted debe revisar continuamente todo todo el camino y las cunetas y las últimas siete vamos dice así las últimas siete preguntitas dice así usted puede adelantar otro vehículo en ninguna de las que está ahí para ponérsela clara usted no puede adelantar un vehículo en una curva tampoco en una cuneta de una autopista ni cuando hay una línea amarilla continua porque usted sabe que es una línea se me lengua la traba cuando hay una línea amarilla continua significa que usted no puede adelantar entonces ninguna de las anteriores se permite adelantar cuando el pavimento tiene dos líneas amarillas sólidas usted sabe que no usted sabe que no cuando las líneas amarillas son sólidas y no discontinuas no se puede adelantar ¿verdad que no? no se puede si un conductor se acerca que se acerca estoy terminando porque estamos tarde ¿ok? si un conductor que se acerca se dirige hacia usted en su carril usted debe girar el volante a la derecha suene la bocina y frene si un bendito loco se le acerca ¿verdad? este es usted en su carrito usted viene muy feliz por ahí en la vida usted viene manejando en su carro amarillo y de repente ¿verdad? un conductor se dirige hacia usted a su carril ¿qué usted debe hacer? girar el volante a la derecha sonar la bocina y frenar girar el volante a la derecha sonar la bocina y frenar eso es lo que tiene que hacer ¿ok? importante cuando haya dioses del olimpo un conductor debe cederle el paso aunque los dioses del olimpo no tengan derecho de pase cuando haya peatones un conductor debe cederles el paso aunque el peatón no tenga el derecho de pase al conducir en una carretera cubierta de nieve usted debe mantener una distancia de seguimiento mínima de 6 segundos esa pregunta es clave para el examen ¿ok? al conducir en una carretera cubierta de nieve completamente usted debe mantener una distancia de seguimiento mínima de 6 segundos 6 segundos 6 segundos ¿ok? ¿qué significa esta señal gente bella y hermosa? eso significa fin de la autopista dividida cuando ustedes vean le voy a dar un truco cuando vean el triangulito este aquí abajo significa fin de la autopista dividida cuando el triangulito está arriba que lo pueden ver arriba por ejemplo así inicio inicio de autopista dividida cuando lo tiene arriba mire aquí a ver ahí cuando lo tiene arriba ahí el triangulito significa inicio de autopista dividida cuando está arriba ahí inicia la autopista dividida cuando está abajo que este es el caso de aquí es fin de autopista dividida grábense eso cuando maneja hacia una calle desde un acceso privado para vehículos usted debe cuando usted maneja hacia una calle desde un acceso acceso privado para vehículos usted debe debe detenerse y seguir solamente cuando no haya peatones o vehículos acercándose debe detenerse y seguir solamente cuando no haya peatones o vehículos acercándose importante y el alcohol causa todo lo que está ahí pérdida de concentración juicio pobre juicio más lento y todas las anteriores son correteras el alcohol es bueno nada más cuando usted no está manejando a mí me encanta beberme mis chelas pero cuando yo no estoy manejando cuando estoy manejando no me hablen de alcohol porque yo no voy a poner en riesgo la vida de nadie yo puse cero errores señoras y señores cuántos errores pusieron ustedes si pusieron cero errores ustedes entran en el club de los ultradioses del olimpo un club muy privilegiado en donde no entra todo el mundo y si puso de uno a tres huevos usted es un dios del olimpo si puso de cuatro a nueve es un simple mortal sigue estudiando pero si me puso diez huevos usted está en el purgatorio se murió y la única manera de poder salir del purgatorio es estudiando porque oígame bien si puso diez errores usted está muerto está feo para la foto bien señoras y señores muchas gracias por haber estado conmigo las personas que aprobaron su examen pueden hacer un aporte por mi cuenta de sale las personas que quieran bajar de peso solamente tienen que seguirme en instagram y escribirme por julio herrera más en instagram por ahí yo les voy a enviar les voy a enviar por mi instagram esta maravilla para que puedan bajar de peso de manera rápida a ver 238.5 señores recuerden que yo tenía 277.5 hace un mes 277.5 y ahora tengo 238.5 una maravilla señores de 277.5 a 238.5 en tan solo un mes y dos semanas usted también puede lograrlo yo era talla 48 talla 48 ahora los pantalones no me sirven porque soy talla 40 voy a tener que comprar ropa nueva ahora y miren como yo bajé de peso si usted que le interesa esto me puede escribir por DM y yo con todo el amor del mundo le mando el kit para que lo compre y no solamente eso lo voy a entrar en mi grupo de whatsapp donde una nutrióloga experta totalmente gratis le va a dar un plan para que lleve una dieta y con este té y también si desea puede comprar este café maravilloso y lo combina con el té este café se llama Delgada con este café colombiano procesado y hecho aquí en Estados Unidos traídas los cafés desde allá desde Colombia se procesa aquí en Estados Unidos con una planta que se llama Ganoderma para que usted pierda peso usted va a perder mínimo 20 a 30 libras en un mes y si tiene mucho peso como yo que tenía más de 70 libras de más y ya llevo 40 menos puede perder hasta 60 libras en menos de 3 meses si Dios se lo permite y usted se pone las pilas así que nada los quiero mucho señoras y señores gracias por estar conmigo recuerden que estoy en vivo para Nueva Jersey todos los días a las 12 del día y a las 10 de la noche los quiero que jode así es que nada pasanme buenas noches buenos días buenas tardes y nos vemos en un siguiente video con esto que se llama Julio Herrera más hasta la próxima Mike y Ted bye 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 bye